Os voy a hablar de... pues eso, de transnetunianos. Transnetunianos son todos los cuerpos que están después de Neptuno. Se ha notado esta nomenclatura porque antes se consideraba fruto como un planeta, pero ya sabéis que al haber perdido la consideración del planeta y quedarse el planeta enano, pues ahora todo lo que está después de Neptuno son transnetunianos. Empezamos porque estos cuerpos, lo primero que tienen, se han descubierto, se han empezado a descubrir hace muy pocos años, en el 92, el primero. El inconveniente que tienen, pues primero que son pequeños y el segundo que están muy lejos. Eso hace que observarlos sea muy difícil solo al alcance de los telescopios más grandes, más profesionales, aunque desde el CAD se pueden ver algunos. Punto negativo, pues que eso tiene muy poca información de ellos. Se lo tiene muy poca información porque son puntuales y prácticamente lo único que podemos saber de ellos es tener una curva de luz. Muchas veces sabéis lo que es una curva de luz. Que aquí hay gente que se dedica a eso, que para mí es un poco el rollo. Pero es apasionante porque se saca mucha información. ¿Estáis familiarizados? ¿Todos sabéis lo que es la curva de luz? ¿La curva de luz? ¿Sí? Vale. La 10. Lo explico de todas formas. Los cuerpos que, bueno, solo tenemos un punto, ¿vale? No tenemos luz que aparece puntualmente, solo tenemos un píxel en nuestras fotos. A partir de ahí no tenemos ninguna información, entonces hay que aprovechar al máximo la luz que se recibe y mirando la intensidad de la luz tenemos mucha información. Porque sabemos la forma, podemos saber la velocidad a la que gira, podemos saber el tamaño, podemos saber un montón de cosas. ¿Cómo se observa? ¿Cómo se consigue? Si esto fuera un objeto, ¿vale? Un objeto trasletumiano que solo viéramos un píxel, ahora veríamos aquí un píxel muy brillante porque este polio refleja mucha luz. Cuando está así de este lado, veríamos muy poquita luz y cuando está así de este lado, veríamos una luz intermedia. ¿Vale? Esto al ir girando nos da un patrón. A partir de ese patrón, lo primero que sabemos es la velocidad de giro. A partir de ahí sabemos también la forma, según sea regular o irregular, podemos saberlo. Porque también puede ser que tenga distintas zonas más claras o más oscuras que, siendo esférico, nos haga pensar que tiene una forma irregular. Pero bueno, eso es la forma de luz. Y aparte de eso, pues lógicamente necesitan, incluso los telescopios grandes necesitan mucho tiempo de observación, necesitan exposiciones largas. Todos hacemos fotografía, algunos hasta hacemos fotografía, ahora tienen fotografía astronómica y sabemos lo complicado que es. Y el tiempo de los telescopios grandes, pues está también solicitado. Así que, información de esta, pues, os quita. Bueno. ¿Qué tienen de interesante los transnettunianos? Pues lo primero es saber sobre ellos, pues saber que están ahí. Y lo segundo, nos van a aportar mucha información sobre la formación del sistema solar. ¿Por qué? Pues porque al estar tan lejos, no reciben la radiación solar tan fuerte, el viento solar. Su superficie y su composición es la original, se supone de cuando se formó el sistema solar. Y además, nos aportan información sobre el momento angular. El momento angular es la cantidad de giros, supongo que más o menos todos estáis familiarizados. Por eso, vuelvo a repetir, el que siempre se ha habido a las charlas que dicen, que hablamos todos, de la bailarina, la fascinadora, que cuando encroge los brazos gira más rápidamente. Y eso es el momento angular, digamos, posible. Aunque el Sol es el cuerpo de más masa del sistema solar, es donde menos momento angular hay. Entonces, interesan los transnettunianos por este tema. ¿Y esto a qué viene? Pues que tenemos una teoría de la formación del sistema solar, que es maravillosa. Que es que se formaba a partir de una nube, un cúmulo de bloques, que se llama, se concentró, se hizo el Sol, luego salió un disco protoplanetario y de ahí se formaron dos planetas. Está muy bien la teoría, porque además nos dice que la radiación solar, la presión solar, expulsó los gases ligeros hacia afuera, por lo que los planetas rocosos se quedaron a la receta del Sol. Y para ir donde había más distancia, se formaron los planetas gigantes, gaseosos, Júpiter Saturno, El Dorado y Neptuno, lo cual coincide con nuestro sistema solar muy bien. Y la teoría es muy buena. Pero, al irse descubriendo planetas extrasolares, pues hemos visto que la mayor parte de los sistemas extrasolares son gigantes gaseosos que están muy cerca de las estrellas, donde según la teoría de la formación del sistema solar no deberían estar. Y además no es que haya una o dos, es que son la mayoría. Entonces hay que empezar a replantearse la teoría de la formación del sistema solar. O puede que la teoría que tengamos sea buena para nuestro sistema solar y para otros sistemas solares hay que buscar otras teorías que ya se buscan, de que si las gravedades de los planetas gigantes se empujan unos a otros. Hay una teoría que dice que Júpiter y Saturno entre ellos cambiaron de sitio, que Urano y Neptuno también, y los gravitatorios, pero bueno. La cuestión que nos interesa saber todo lo que podamos sobre la formación del sistema solar y nos interesa saber precisamente de los objetos transneptunianos. ¿Qué hay después de Neptuno? Pues hasta 1930 se suponía que nada, no se había visto nada. Y en 1930 se descubre Plutón, que se considera el noveno planeta. Lo cual está muy bien, y durante 75 años, durante 76 años hasta el 2006, era el noveno planeta. A partir de ahí, a mediados del siglo pasado, durante la década de los 40-50, los astrónomos, los astrónomos, Oort, por eso se le puso su nombre a la nube, como tal Kenneth Edward, Twitter, empezaron a calcular, a decir, un cálculo muy sencillo, si asignamos a cada planeta, si le asignamos o si dividimos la masa del planeta entre el área que ocupa, pues resulta que va disminuyendo de una forma bastante estable, digamos, es una progresión muy estable, última, hasta Plutón, y ahí pasa a ser cero, ¿vale? Porque los, en cuanto más lejos están del Sol, los listos, las áreas son mayores, pero los planetas también tienen más volumen, más masa, luego van decayendo, primero quizás es el mayor, luego es Saturno más pequeño, pero bueno. Pero, lo que no es posible, decían, lógicamente, es que la curva, la curva pues, se empezaba, debería ser la Tierra Mácter, el Júpiter y luego otros planetas, y lo que no puede ser, ¿vale? Es que la curva, esta curva de caiga así, la cero, porque sí. Entonces, esas fueron la primera suposición de que debía haber algo después de Plutón. No se sabía en qué, no se había visto nada. Pero empezaron a suponer que había, que tenía que haber algo. Y entonces empezaron a recopilar datos sobre, sobre los cometas que venían. Y se daría cuenta que había dos tipos de cometas, sobre todo, unos de periodo muy corto, y unos de periodo muy largo. Los de periodo muy corto eran hasta 200 años, o sea que, volvían a la Tierra, bueno, a la Tierra, al Sol, daban una vuelta al Sol cada 200 años, o menos. Y luego estaban los que, los que pasaban una vez y no volvían nunca más, o tardaban miles de años. Y además, de haber estas dos diferencias, había una muy importante, y es que los de, los cometas, de periodo corto, los de menos de 200 años, estaban todos en el plano de la Eclíptica, o muy cerca de ella. El plano de la Eclíptica es el plano donde están prácticamente todos los planetas del Sistema Solar. Si usan un término raro y tal, que no entendáis, no lo preguntáis. Importante no quedarse con dudas. Esto es sencillo, pero sin perderse. Entonces empezaron a recopilar datos de todos los cometas, y claro, vieron que si esto es el Sol, hay un cometa que tiene esta órbita, otro que tiene esta, otro que tiene esta, así, pues al final resulta que por aquí, en este círculo, tiene que haber algo que es un depósito de cometas. Porque además, más para afuera no hay, y más para aquí tampoco. Y como os digo, pues este es el Sol y esta es la Eclíptica, los cometas, pues de costo recortido, venían todos también más o menos por aquí. Lo cual indicaba, pues que tenía que haber un círculo, un toro que se llama matemáticas, que es un depósito de donde venían todos estos cometas. Los otros cometas, los otros cometas, los de periodo largo, tenían otra característica, aparte de venir desde muy lejos, mucho más lejos, se podía pensar lo mismo, pero además, no estaban en el plano de la Eclíptica, tenían de todas direcciones. por lo que si el primer cinturón tenía que ser con forma de anillo, el segundo tenía que ser con forma de esfera, tanto visto de lado como visto desde arriba. Entonces, a partir de ahí, empezaron las suposiciones de que estaba el cinturón de Kuiper y la nube de Oste. Los de periodo largo, los de periodo corto, tienen una inclinación no superior a 10 grados, están muy cerquita de todos los que os digo, y los de periodo largo, pues vienen de cualquier parte del cielo. Tienen un acelio, el acelio es el punto más externo de su órbita, está el perihelio y el acelio, para no confundiros, está el trujillo de decir acelio afuera y perihelio, pues perihelio por aquí, o sea, no están por aquí cerca, ¿vale? Para la gente que no está muy habituada. Tienen un acelio de unas 50.000 unidades astronómicas que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, o sea, que están muy, muy lejos. Y esto todo, aunque empezaron a teorizar, pues como os digo, en los años 40-50 del siglo pasado, pues hasta 1992 que no apareció el primero, pues era pura teoría. Los instrumentos no daban para más. Y en el 92 se descubrió uno, pues ese es el recurso QV1 de nombre, de designación y a día de hoy sigue sin nombre oficial, o sea, sigue siendo QV1 y se... A ver. Y a partir de ahí pues se fueron descubriendo varios más. Se descubrió, por ejemplo, a Humea en el año 2003. La Humea tiene 1.300 por 1.900 kilómetros de diámetro. Está un poco balada porque gira muy deprisa. Plutón tiene 2.306 kilómetros. Para que os hagáis una idea un poquito. esto es lo que os digo. La transformación de la novela de hoy circular y el cinturón de quipen. Esto es una lista de los de los tiempos que hay que se descubrieron. En 2005 se descubrió Makemake con 1.430 y en el 2005 también, si no me equivoco, se descubrió Eris. Eris tiene un tamaño superior al de Plutón y fue precisamente cuando empezaron a aparecer tantos cuerpos pues fue cuando la Unión Astronómica Internacional dijo vamos a tener 200.000 planetas o tenemos que redefinirlo de planetas y fue cuando se hizo en el 2006 la reunión en la que decidieron crear el grupo de planetas enanos al que pasó Plutón y Eris Estos cuerpos estos cuerpos vamos a empezar su formación se formaron los del cinturón de quipen se formaron los de Stein el cinturón de quipen es ya el límite exterior del sistema solar y ahí domina todavía la gravedad del Sol Estos cuerpos se formaron donde están y empezaron a entrar en en resonancia con los planetas sobre todo con Neptuno y empezaron empezaron a eso entrar en resonancia Plutón por ejemplo está en resonancia 3-2 resonancia quiere decir que cada tres vueltas que da Plutón Neptuno da dos vueltas todos tienen todos tienen resonancias oficialmente todos tienen resonancias yo sigo diciendo en las charlas siempre digo que en el sistema solar después de 4.500 millones de años no hay nada sin resonancia porque que un planeta tenga una coincida cada 500 años o cada 250 es una resonancia que coincida cada 5.000 años después de 4.000 millones quiere decir que ha pasado han coincidido 800 millones o 1.000 millones de veces sigue siendo una resonancia y a partir las resonancias se utilizan para clasificarlos los que tienen como Plutón resonancia 3-2 se llaman Plutinos los que tienen resonancia 2-1 se llaman Plutinos de 2 en inglés y hay resonancias pues más complicadas oficialmente de 2-5 3-5 4-7 Eris tiene una resonancia de 5-17 o sea que son resonancias complicadas de 560 años complejas estos cuerpos que sabemos aparte de aparte de sus órbitas que están bastante bien definidas sabemos que están compuestos de gases como hierro monóxido de carbono metano etano ácido cianídrico y entre un 2 y un 3% de ellos son rocosos luego se distinguen dos poblaciones dos grupos distintos de objetos del cinturón de Kuiper una fría y una caliente no tiene nada que ver con la temperatura por darme un nombre los de la fría tienen una inclinación orbital de menos de 4,5 grados una excentricidad muy alta y son muy rojos ópticamente y el 29% son binarios la otra población se distingue en que solo el 10% son binarios y tienen una inclinación de más de 4,5 grados y además de eso su color es azulado y tienen una excentricidad baja ósea hay bastantes diferencias entre ellos el motivo de la distinta coloración pues que se supone pues que al tener unos perihebios menores al acercarse más al sol aunque sea poco se supone que hay más densidad de materia cuanto más cerca del sol estamos más densidad hay por lo que tienen más bombardeos de micrometeoritos lo cual hace que levanten material del suelo y se vuelva a depositar en ellos esto en los que tienen un diámetro de más de 190 kilómetros porque los que tienen menos no tienen gravedad suficiente porque la materia cuando se levanta se separa se vuelva se vuelva a hacer puede ser debido a criovulcanismo también criovulcanismo es el mismo vulcanismo que tenemos en la tierra pero con otros gases con líquidos con agua puede ser el terato de armonio o puede ser por sublimación también porque al acercarse al sol la diferencia de temperatura aunque sean mínimas consiguen sublimar esos gases el agua no desde luego pero si el hidrato de armonio y se vuelve cuando cuando se alejan se vuelve a enfriar y a congelar y se queda cerrar y se queda cerrar finalmente deciros que el cinturón de Kuiper aunque antes os he dicho que normalmente en la naturaleza y en el espacio no hay decaimientos así a cero el cinturón de Kuiper acaba de una forma muy abrupta esto es algo que se sabe desde hace también pocos años si el primer objeto se descubrió en el 92 todos estos son de hace cosas de 2, 3, 4 años y ahora se ha descubierto que el cinturón de Kuiper decae bruscamente en lo que se ha llamado el acantilado de Kuiper y no se sabe por qué una de las teorías es nuevamente el planeta X se puede se supone o una de las teorías dice yo no lo sé sinceramente no hay datos que debe haber algún planeta de un tamaño irrelevante por fuera del cinturón de Kuiper lo cual es raro porque está muy buscado no se ha visto se ha buscado en infrarrojo pero bueno que podría ser que hubiese limpiado en la órbita que tuviese su órbita por fuera y lo hubiese limpiado y por eso el cinturón de Kuiper le cayera tan tan bruscamente después del cinturón de Kuiper se han observado algunos objetos que están más allá de él pero que no pertenecen a la dovedor por lo que se creó la la clasificación de disco disperso algo pertenece a lo que tenemos pues creamos una y si esto es el sol con los planetas hasta la eclíptica aquí tenemos la el cinturón de Kuiper que da toda la vuelta y nos aparecen y nos aparecen por aquí dispersos pues son objetos dispersos se le llama disco disperso porque forma un disco disperso que no corresponde no está en resonancia con ningún planeta con la sabiduría que os he dicho lo antes y aquí es donde está Eris Eris es el planeta que os he dicho que se descubrió en el 2005 que es mayor que Plutón tiene un radio de un diámetro de 2326 kilómetros es un poco mayor que Plutón y tiene un satélite también Dismonia de 350 kilómetros que bueno son pequeños pero es mayor que Plutón lo he dicho o son todos planetas o en este caso eran planetas enanos Eris tiene un perihelio de unas 35 unidades astronómicas y un agelio de 97 en una órbita de 557 años como podéis está después del cinturón de Kuiper pero está mucho más cerca que la nube de Orta tiene una magnitud aparente de 18,5 que supongo que lo podríamos ver desde el cat justo para fotografiar claro indudablemente ¿vale? un costito ¿no? ¿no se hace cuando llegamos? este año de 18? ¿no se hace curva de la 20? ¿sí? ¿sí? ¿ah, pues? pues mira pues lo podemos ver desde el cat además como como tiene un periodo de 557 años pues todavía no está muy lejos se ha descubierto también 2007 o R10 todavía que lo sepa no tiene no tiene nombre que es otro planeta otro planeta nano creo que está todavía sin catalogar como planeta nano tiene 1300 kilómetros más o menos 200 como veis los errores son muy grandes y se mueve entre las 33 y las 101 unidades astronómicas 8300 sí vale el otro día encontré información que la última medida son 1535 kilómetros vale ya le han debido hacer la curva de luz también porque parece ser que es el objeto que gira sobre sí mismo más despacio de todo el sistema solar que tiene un día que dura 45 horas y esto es hablando de sólo de los que tienen más de más de mil kilómetros de diámetro de menos hay un montón sobre todo porque aquí ya se tira de estadística y se supone que si hay uno de mil tiene que haber cuatro de 500 kilómetros pero eso es estadística y es teoría total y si hay cuatro de 500 tiene que haber diez de 100 así sucesivamente después de Aries aparecieron otros cuerpos aún más más separados que no estaban tampoco en la nube de Oort y al final pues se hubo que crear pues también la nube de Hill extendida el disco disperso extendido vale porque ahí va apareciendo más simplemente pues se le dio ese nombre y entonces ya llegamos a la nube de Oort y esto es WIPER lo voy a dibujar para que nos hagamos una idea aquí está el disco disperso disperso y a continuación tenemos la nube de Oort la nube de Oort está entre empieza entre las 500 y 2.000 unidades astronómicas y termina y termina en las 5.000 unidades astronómicas que es prácticamente un año luz está posiblemente pero bueno como no se ha observado nunca desde sí que no se ha observado todavía a día de hoy no se ha observado ningún cuerpo o sea que su límite exterior aunque sean 50.000 unidades hay que las poner en 200.000 son creo que 2 años luz o sea sería la mitad la mitad de distancia de próxima centauros y se estima que tiene que tener entre 100.000 millones y un billón de cuerpos ¿cómo se estima? pues en base a los objetos que nos caen los cometas que vienen y se supone que cuando viene uno pues de donde viene uno es porque hay 50 más ¿vale? o sea es pura estadística no se ha visto no se ha observado nunca no se sabe la masa aunque habrán de entre 5 y 300 masas terrestres es lo mismo que no decir nada porque entre 5 y 300 y sabiendo que tampoco es exacto pues es un dato demasiado genérico en cuanto a la nube en sí se ha teorizado mucho y se supone que igual que os he dicho que el cinturón de Kuiper se formó ahí en su lugar donde está la nube la nube de Or está tan lejos que se supone teóricamente que tan lejos del sol con nuestro sistema con nuestra teoría de la formación del sistema solar tan lejos no hay nada no hay suficiente materia para crear objetos de ningún tamaño entonces lo que dice la teoría es que los objetos es que los objetos de la nube de Or aunque están mucho más lejos que los discodispersio y el cinturón de Kuiper se formaron dentro del sistema solar y al irse formando el sistema cuando empezaba al principio había muchos escombros muchos cometas muchos cuerpos de distintos tamaños la mayor parte de ellos chocaron se fusionaron para formar los planetas y los que no chocaron pues fueron expulsados fuera unos hacia un lado otro hacia otro en todas direcciones y los que coincidieron que el empuje era el suficiente para salir de la gravedad entre comillas del sol pero no salir del todo los que se quedaron con la fuerza justa para para quedarse aquí igual que los satélites que ponemos en órbita de nosotros pues quedaron ahí orbitando orbitando el sistema solar en la nube de Or pero la nube de Or a esa distancia es muy inestable porque ahí la gravedad del sol es equiparable casi a la que forma el resto de la galaxia o a las estrellas próximas entonces lo que dice la teoría es que hay otra nube que la nube de Or hay que dividirla en dos partes interior y exterior y considerar la nube exterior solo la auténtica nube de Or y la de dentro pues la nube de Hills así y todo esto ya os digo es teoría es teoría porque no se ha visto ninguno ninguno de los cuerpos entonces los objetos que fueron expulsados se estarían orbitando en la nube de Hills que está como os digo interior a la de Or y llevarían ahí desde que se creó el sistema solar y poco a poco se van desplazando a la nube de Or afuera y desde la nube de Or por efectos gravitatorios de cualquier naturaleza más bien de fuera del sistema solar que es de dentro también puede ser de dentro pues de vez en cuando nos caen los cometas de largo periodo ¿por qué han montado este sistema? ¿por qué la teoría nos dice eso? pues porque estadísticamente si todos los cuerpos estuvieran en la nube de Or alejados después de 5.000 millones de años deberían haber caído ya a la tierra a la tierra no sé si sonando a la tierra deberían haber caído al sistema solar entonces como van cayendo poco a poco tiene que haber un depósito pero un depósito que se rellene la forma más sencilla pues si bien están dentro y se van alejando poco a poco y de la nube de Higgs la nube de Higgs va alimentando la nube de Or y en la nube de Or es donde están ya de una forma tan inestable tan poco sujetos a la gravedad del Sol que cualquier mínima perturbación hace que se caigan hacia adentro o hacia afuera y por el mismo motivo también se especula que debería haber muchos objetos de la nube de Or que igual que se convierten en cometas y que entran al sistema solar debería haber muchos otros que son despedidos al exterior como candidato al gran nube de Or posible candidato pues esta Sedna que se descubrió en 2003 tiene 1700 kilómetros de diámetro y una órbita de 10.500 años ¿por qué es un posible candidato? pues porque tiene un peliario de 76 unidades astronómicas con un acelio de 936 que es muy elíptica entonces candidato simplemente candidato pues lo demás yo os digo todo es teoría aquí tenéis aquí tenéis pues eso la lista de Sedna aquí está Plutón Make Make como veis hay muchos que tienen satélites aquí tenéis un gráfico mejor no está a escala porque si no no cabría en realidad estaría el sistema solar el sistema solar estaría mucho más cerca donde está el cinturón de Kuiper y la heliopausa que es donde acaban los vientos solares está pasado el cinturón de Kuiper y aquí basado en el cinturón de Kuiper también en la heliopausa hay una el muro de hidrógeno que le llaman que es el objeto más grande de todo el sistema solar porque es efectivamente si estaría una escala y esto se supone que es es pues es una nube grande de hidrógeno que está formada por el por el hidrógeno por el viento solar que sale expulsado y en la heliopausa choca con los vientos de la galaxia aunque suena raro hay vientos intergalácticos interestelares dentro de la galaxia de los cuales por cierto la heliopausa nos protege por todo lo malo que es y en el choque pues se ha formado una nube grande de hidrógeno entonces está el disco disperso no sé si sale no lo han puesto la nube de oro y hay próxima centauri indudablemente en nuestra no está a escala pero es para que veáis que la nube de oro llega hasta la mitad teóricamente de distancia de próxima centauri que es la estrella más próxima que está a cuatro años luz por lo que esa estrella también influiría casi tanto como el sol en nuestro en nuestro en nuestra nube al de suponer que posiblemente próxima centauri también tengas un nube de oro y nuestro sol también influye en la suya la la nube de la barrera de hidrógeno se descubrió gracias a las ondas que andan por ahí por aquí esto es esto es esta escala esto es el cinturón esto es el sistema solar cinturón de asteroides cúpiter como que veáis está ampliado Neptuno Plutón por aquí esto equivale a este trocito y este cuadro grande es este esto es la nube para que lo veáis y ya hablamos de las naves que están por ahí otro esquema del sistema solar que veáis que hay algunos que son muy elípticos Eris elíptico aquí está siempre por fuera y deciros ya por último por comentarlo en esta zona tenemos cuatro naves en nuestra manera en el caso me prefiero están las dos Pioneer lanzadas en el 70 y el 73 la 10 y la 11 la 10 dejó de funcionar en el 2003 y la 11 en el 1995 pero además están las dos Voyager la Voyager 1 y la Voyager 2 las famosas que llevan los discos maravillosos de Carl Sagan que fueron lanzadas en 1977 y siguen funcionando siguen emitiendo datos casi todos los aparatos que tienen están desconectados la Voyager 1 se supone que seguirá funcionando hasta el año 2030 y nos da mucha información por su velocidad por la cantidad de rayos cósmicos que ha detectado la Voyager 2 la Voyager 2 va por el polo sur la Voyager 1 está en la eclíptica está en el plano y la Voyager 2 está por el polo saliendo por el polo sur del sistema solar por lo que aún ha salido y tenemos también la New Horizons que sabéis que en el 2015 llegó a Plutón y como todavía le queda energía pues la han enviado hacia un objeto que se llama 2014 MU69 que tiene 30 kilómetros de diámetro y un satélite de 5 llegará el 1 de enero del año que viene allí y el cuerpo este lo han elegido porque el que más próximo le caía le caía del camino por lo que le quedará un combustible para hacer alguna otra maniobra y el cuerpo fue descubierto por el Hubble hubo una investigación específica para encontrar algo que estuviera cerca de su traditoria por eso digo que cuando hay que buscar es complicado no encontraron en el asignal y os ponía esta foto esto es foto auténtica no sé si la conocéis porque se supone que tiene esta forma el objeto este se supone que tiene forma de cacahuete como si fueran puede que sean todavía no se sabe si son dos objetos si es uno o unido esta foto ¿sabéis lo que es? la prosa en el cometo lo pongo porque es casualidad también que son dos objetos pegados y el cuerpo es del 2014 M1-69 se supone que tiene esta forma diréis como se sabe si pasáis porque es solo un punto pues lo mismo las curvas de luz en este caso aprovechando una ocultación cuando pasan cuando han observado y cuando ha pasado por delante de una estrella la ha ocultado lo que pasa es que hay otra ocultación volviendo a hablar de curvas de luz volviendo a hablar de curvas de luz pues si tenemos un punto de luz es un diagrama miramos la luz que tiene que oculta la estrella y la luz vemos que decrece y decrece por lo tanto o son dos cuerpos muy unidos muy cercanos o mucho tumor pues es un cuerpo doble que con el tiempo se ha ido uniendo y bueno pues aparte de eso después de esto quizá me voy a poner en la wikipedia porque en la wikipedia si miráis como transneptuneados tenemos aquí una lista muy grande con los objetos y además se va actualizando con los datos principales los descubridores el año el periguerio las imágenes ya os digo que son lógicamente son menos las últimas fotografías de Plutón son imágenes artísticas pero está muy bien aquí os hablan de la resonancia los botinos botinos relevantes pues los que tienen 440 kilómetros de estos no se sabe ni en diámetro porque para obtener datos hay que combinar normalmente observaciones en varias longitudes de onda combinando el infrarrojo con la luz sabemos el albedo la cantidad de luz que refleja a partir de ahí se puede estimar la masa cuando tienen satélites es más fácil pero están demasiado lejos y todavía se están descubriendo continuamente las resonancias tenemos para todos los gustos lo que os había dicho 712-611 y si os interesa podéis mirar la página esta porque tiene una información muy buena que os la explica lo mejor que yo y hasta aquí he llegado si queréis preguntar algo si me ha pasado lo que fuera si tenéis dudas no sé si lo he explicado bien lo importante es saber el disco disperso y la nube de oro son objetos que vienen de dentro del sistema solar y vuelven de la cifra y vuelven de la cifra ¿por qué? ¿entonces el disco de Quimper es el plano y el sistema solar está ¿por qué el sistema solar es plano? la misma pregunta ¿por qué los anillos de Saturno son tan planos? 400.000 kilómetros de diámetro y 300 metros de grosor es así, bien el sistema solar vamos a la teoría a la teoría a la teoría y a la no teoría cuando se formó el disco de agresión pues el disco de agresión gira y todo lo que gira acaba dando un disco por su forma por lo tanto físicamente es esa una explicación hay varios factores ¿vale? el segundo es el factor relativista la masa cuando se cuando gira cuando se mueve al espacio al espacio es complicado de entender pero es tema relativista no os preocupéis el espacio no es la materia es la estructura del espacio que hace que es filenso porque tiende a hacer un disco y además hay otro factor más que incluye sobre todo en corta distancia ¿vale? como sabéis el sol gira sobre sí mismo y esto mismo se aplica para Saturn y para los demás planetas al girar sobre sí mismo hace que esté achatado ¿vale? no es una esfera perfecta al no ser una esfera perfecta sale así un huevo una canción como el que yo he quitado pero bueno si un círculo perfecto fuera esto ¿vale? un poco me ha salido muy perfecto pero bueno está más exagerado suponer que esto es un círculo perfecto y esta es la forma la forma del sol o también de Saturno ¿vale? esto es lo que se deforma se achata en los colos y en el ecuador se estira ¿esto qué hace? pues que el centro de gravedad del planeta aunque sigue siendo este si lo analizamos bien resulta que aquí hay dos centros de gravedades uno de la esfera perfecta y otro de la masa que está por fuera de la esfera perfecta ¿vale? el centro de la masa esta es esta tenemos dos centros de gravedades indudablemente el que más cuenta es este pero lo he dicho después de 4.000 millones de años claro imaginaros que os dan un euro cada día después de 4.000 millones de años seréis muchísimos y aquí pasa lo mismo tenemos los cuerpos aquí ¿vale? en la eclíptica en el plano resulta que este cuerpo está atraído hacia este centro de gravedad y hacia este ese superpoder está en la misma dirección ¿qué pasa con los que están más arriba o más abajo? pues tienes una atracción hacia ahí y otra atracción distinta mucho más pequeña hacia este centro de gravedad y aunque esto sea muy poco ¿vale? como he dicho tienes un centro de gravedad tienes una atracción que está tirando hacia la eclíptica y por debajo pasa lo mismo por cualquier otro punto tienes uno grande uno pequeñito una gravedad pequeñita pero es una gravedad que no entra aquí está y tiende a hacer que los cuerpos sean que los sistemas sean planos ¿vale? por eso el cinturón de Kuiper es plano y la nube de oro esto no le afecta porque a la distancia que tiene como os he dicho aparte a esa distancia el ángulo del sol con esto que es cero o sea que no tiene ese efecto no tiene ninguna importancia si, el plutón es un plutón se separa pero ¿cuántos grados? 10 15 si, no es que otros bueno las dos el plutón claro es que el plutón además entra al entrar dentro de la órbita de Neptuno donde hay veces que está dentro más cerca no sé si estaba alguna vez porque hay un dato curioso y es que el plutón no ha durado ni un año como planeta no sé la órbita de Plutón son doscientos treinta y pico años doscientos treinta y seis años si no me equivoco y ha sido considerado un planeta durante el 76 o sea durante un tercio del tiempo que se conoce desde que se descubrió un tercio de su órbita solamente ha hecho o sea que y posiblemente pues al entrar dentro de la órbita de Neptuno pues posiblemente influya también la noche vieja para los que estén con la roseta será y para estar conectada a la web de la NASA también porque se verán las imágenes de otro cuerpo más que se verán que se verán la explicación